¿Hola? ¿Me confirman si ya me escuchan para empezar a grabar? ¿Hola? ¿Me confirman por favor? ¿Ya me pueden escuchar? Sí, profesor. Lo escuchamos claramente. Ya, muy bien. Vamos a continuar. Bueno, yo ya terminé mi contenido. Ya los voy a dejar que ustedes lo terminen. Háganse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pliegos. ¿Verdad? Entonces, ahora voy a ver la parte. Miren, cuando ya es para imprimir. Ya se podría colocar algunos códigos QR para que los usuarios en la revista puedan escanearlo y puedan acceder a cierto material multimedia. ¿Verdad? Como, por ejemplo, una página web, un video. ¿Verdad? Entonces, este, vamos a repasar eso rápidamente. Vamos a suponer que nuestra revista tiene una página web también. Vamos a buscar una página web, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Ya, esta página, por ejemplo. Bien, entonces, si yo quisiera tener un enlace mediante un código QR, lo vamos a colocar en nuestra revista, en esta parte de la impresión. ¿Verdad? Miren, aquí, en este botoncito, código QR. Aquí, en este botón, código QR, lo descargamos y vamos a escribirle página. Denle un nombre para que se acuerden quién es, ¿verdad? Página animales, ¿verdad? Listo. Pueden darle cualquier nombre. Listo. Entonces, lo vamos a colocar acá, ¿ya? Ahora, dibujamos un marco rectangular donde quieres que vaya tu código QR. Ahí. Y lo colocamos. Y listo. Clic derecho. Con la herramienta selección, clic derecho, encaje, contenido marco. Bien. Y así, ¿no? Podemos, este, poder colocarle a casi, a todo nuestro documento, su código QR. Como es para imprimir, no es necesario la parte interactiva. La única parte interactiva que puedes colocar en revistas, empresas, es el código QR, que se está usando bastante hoy en día. Bien, entonces, tú me vas a presentar dos trabajos. Este es el primer trabajo. Termina el contenido y ya lo exportas. Guárdalo. Guardar. Y luego lo exportas. Como PDF. Imprimir este. PDF. ¿Ven? Tú no le colocas el código QR. QR, ya lo terminas, le das el contenido, todo. Ah, pero me estoy adelantando. Aquí falta todavía los formatos. ¿Ah? Bueno, el código QR ya está. Vamos a ver los formatos del contenido. ¿Ven? Entonces, empezamos. Como son tres tipos de diseño. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, acá estamos trabajando con color negro, ¿no? De acá estamos trabajando con color celeste más grande. Doctor, puede ser otras imágenes, ¿verdad? Claro, sí. Cualquier otra imagen. Bueno. Miren, entonces, al texto. Vamos a aplicarle un estilo, ¿verdad? Miren. Yo agarro el león y ahora sí le voy a buscar una fuente. Una fuente indicada para que se vea bien. El color también. El color. Vamos a buscarle otra fuente, a ver. Vamos a aumentar el tamaño acá. Ya está. Bien, voy a trabajar con fondo negro también. Este de acá ya. Entonces, aquí vamos decidiendo. Acá vamos a ver color blanco. Listo. Entonces, va a ser así los títulos, ¿verdad? Los títulos van a ser así, por ejemplo. Entonces, lo voy a guardar como estilo. Yo selecciono. Lo voy a hacer ahora desde aquí nada más. Ya la vez pasada lo hice en unas ventanitas. Ahorita lo voy a volver a abrir. Ventana. Estilos. Y acá estilo de carácter, ¿no? Pero en este caso, lo voy a hacer aquí ya. Acá también se puede hacer, ¿no? Estilo de carácter. Este de aquí, este botón. Aquí dice nuevo estilo. Y ahí le damos el nombre. Voy a colocarle títulos. Títulos uno, por si acaso, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente hago un título u otro título porque estamos trabajando con diferentes diseños. Y listo. Ya tengo un primer estilo. A mi párrafo. Voy a seleccionarlo. Y lo vas a justificar. Y le vas a aplicar un tipo de letra. Y le das un poco más de tamaño. 12. Ya está. Bien. Y lo voy a guardar como estilo, ¿no? Voy a trabajar con color gris, ¿ya? Un color gris. Aquí bajo, un gris. Eso, bueno, por acá, ahí. Y va a quedar así, ¿ya? Entonces, ya tengo el estilo de mi párrafo también y el de mi título. ¿Ven? Y ahora, a mis imágenes, a estas imágenes. ¿Dónde le ha sacado el color gris? ¿Cuál? ¿Cuál color es? Del gris. Del color gris que ha hecho la letra. Aquí. Desde aquí. Ustedes tienen que ser también curiosos. Pues, ustedes entran acá a Colo. Y acá encuentran muchos colores. Acá está. ¿Verdad? Ustedes tienen que también aprender a ver ahí. Darse cuenta de dónde están los colores. Sabiendo dónde ya existen los colores que hemos trabajado, ¿no? Bien, miren, ahora sí, selecciono mi párrafo y lo voy a guardar mi estilo. En este caso sería un estilo de párrafo o clic en el más. Y voy a colocarle párrafo uno. Enter. Y listo, Jorge. Adicionalmente, vas a seleccionar la primera letra. Vas a bajar acá las propiedades. Aquí vamos a encapitular. Es este botón de acá. Vamos a seleccionarlo. ¿Sí? Y en este caso voy a abarcar cuatro. Jorge, una pregunta. Las imágenes son normales, ¿verdad? Sí, normales son imágenes. Normal, ¿no? Sí. Así es. Y ya está mi capitulado, ¿ya? Ahora voy a, este, esto voy a seleccionar. Le voy a dar un color rojo. Y ya está. Ahora miren, voy a seleccionarlo y voy a guardarlo con un estilo. Y esperemos que lo guarde con la letra capital. Otro estilo, ¿verdad? Con letra capital. O sea, voy a agarrar acá estilos de párrafo nuevo y lo guardo párrafo LP. Así. Algo de párrafo, letra capital, ¿verdad? Ahora, presiono Enter. Y ya tengo el párrafo con letra capital. Ojalá funcione, porque la letra capital es un poco complicado. Oh, miren, acá hay un problema. Voy a modificarlo, ¿verdad? Voy a res, control Z. Y ya está, ahora sí. Ah, lo guarda como, ahora vamos a seleccionar acá, sí. Pero, a ver, ahí, si lo guardo como párrafo, añadimos. Ah, lo guarda con color rojo, miren. Después no le digo, es complicado. ¿Ya? Es complicado, miren, lo guarda. Entonces, ya no lo voy a guardar como estilo. Lo voy a dejar así. Ya tendríamos que trabajarlo en forma individual. Ya tenemos un estilo llamado párrafo 1, ¿verdad? Y este quería aplicarle un estilo, pero no. A ver, voy a guardar este, solo la U. Voy a guardarlo como un estilo carácter. Y le voy a llamar el LP de letra capital. O letra, letra P. Así. Tú puedes cambiar todos los estilos. Ya listo. Letra P se va a llamar. Esa U grande que tiene en capitulación. Bueno, entonces, hasta ahí voy teniendo tres estilos. El estilo del título, que se llama título 1, ahí está. El estilo de los párrafos, que se llama, a ver, aquí, miren, aquí en este caso no tiene ninguno. Acá está. Párrafo 1, miren, ¿ya? Párrafo 1. Ahí está. Bien, párrafo 1. Tengo tres estilos. A las imágenes le vamos a dar un borde y un trazo. Nuevamente voy a darle en blanco, pero aquí voy a cambiarle un estilo 3. Y aquí le cambio por este de acá. Por este voy a trabajar. Listo. Y también, pero en este caso no hay los estilos. Tendrías que ir acá a ventana, estilos, estilo de objeto. Y agregas acá. Ventana, estilos, estilo de objeto. Eso ya hemos trabajado la vez pasada también. Y le voy a dar el nombre de... Acá está el... Este de acá es. Voy a colocar la imagen. Ya está. Listo. Ya tengo varios estilos y voy a comenzar a aplicarla. De todas maneras, tienes que revisar. Por ejemplo, el título. Revísalo. Hazle de estilo de carácter. Y ya está. Y verifica que diga títulos 1. Ya tiene el estilo. Selecciona tu párrafo. Y en estilo de párrafo. Dice párrafo. Ahí está. Ya tiene estilo. Ahora, aquí no. A este lado no. ¿Verdad? Entonces, acá subseleccionas. Te vas a estilo de párrafo. Y le aplicas párrafo. Ahí está. ¿Ven? A la imagen le haces clic. Y le aplicas. Ese sí tendrías que abrirlo. A ventana, estilos. Estilo de objeto. Y le aplicas imagen. Y ya tiene el borde. Ya vamos a colocarlo por acá. ¿Ven? De esa manera ya podemos ir trabajando a la siguiente. ¿No? Acá. Al título. Acá está el título. Doble clic. Estilo de carácter. Título. Ahí está. Ya está. Lo malo que aquí no encaja porque es muy pequeño. Pero igual vamos a tratar de hacerlo encajar. Mira, es muy pequeño, ¿no? Entonces, la solución es editar el estilo y bajarle un poco el tamaño a todo este estilo. O en todo caso, hacer un segundo estilo. Miren, si yo veo que necesito otro estilo porque este diseño es diferente. Entonces, yo voy a aplicarle acá mi neo. Para quitarle el estilo, tú tienes que hacer esto. Te vas a estilo de párrafo. Perdón, de carácter. Y le dices ninguno. Ya está. Y ahora sí, vas a aplicarle el texto y la fuente que tú quieres. Vamos a aplicarle la misma, pero más pequeña. Un poco más pequeño. De color blanco. ¿Qué fuente es este? Este es la fuente arial roja. Es un arial. Vamos a aplicarle. Esta fuente va a aplicarle. ¿Ven? Un poquito más grande. Ya. Ahora lo selecciono y lo vamos a guardar como estilo. Entonces, le puedo colocar título 2. Título 2. Eso quiere, significa que yo puedo, ya tengo dos estilos, ¿no? Depende de qué diseño estoy trabajando, tengo dos estilos para aplicar rápidamente. ¿Ven? Ahora, vamos acá al texto. Al texto sí, le podemos aplicar el estilo de párrafo. El párrafo 1. Ahí está. Acá también. Estilo de párrafo. Párrafo 1. Ya está. Y acá, a esta imagen. El estilo de objeto. Imagen. Y ya está. A ver, vamos a ver si funciona en la letra capital, ¿no? Seleccionamos. Solo la letra. Y le aplicas el estilo párrafo de acá. Bueno, en el estilo carácter, creo que habíamos puesto esta letra AP. Y no le aplica, miren. Por eso les dije. En el caso de la letra capital, tendríamos que trabajar individualmente cada uno de las letras. Bueno, vamos a hacerlo, caballero. Bueno, por lo menos le dio el relleno, el color, ¿no? Vamos a darle lo que es. Bueno, no es. El tamaño acá no es. Es este aquí. En capitular le hemos dado cuatro. Ya está. Bien, ahí está. Bueno, seguimos. Nos pasamos al siguiente diseño acá. Al siguiente contenido. Igualito, ¿no? Acá me falta un texto más. Vamos a escribir aquí este... Alimentación. Alimentación, vamos a ver. ¿Ya? Entonces, aquí les voy a trabajar con el estilo de carácter, el título uno. Ya está. Recuerden que hay dos. Hay título dos también, ¿no? A ver, a ver, a ver. Miren, el título dos no está. Vamos a revisar por qué. ¿Qué es este de aquí? Ah, ya. Lo he hecho. Lo he hecho en párrafo. Mira. No importa. ¿Ya? La cosa es que sepas si está en carácter o en párrafo. Entonces, el título dos lo he aplicado o lo he guardado en párrafo. ¿Ya? Entonces, ahora sí, lo selecciono. Le voy a quitar. Le voy a aplicar el estilo párrafo, título dos. Y no hace caso, miren. Vamos a ver por qué. Tal vez porque acá ya tiene, miren. Le tenemos que quitar ninguno. Irme al otro estilo y recién apuntar. Ahora sí, miren. ¿Va? Ahí está. Más adelante le voy a cambiar y luego voy a aumentar el tamaño al estilo. Bueno, a los párrafos. Acá también voy a seleccionarlo y le aplico el estilo de párrafo. Título dos. Ya está, ¿Ven? A los textos. Estilo de párrafo. Párrafo un. Párrafo. Ahí está. Ahora la letra capital. En el caso de la letra capital. Seleccionamos la primera letra y aplícale el estilo. Letra P. Pero solo le va a dar el color. No importa. Y acá abajo le aumentamos cuatro. Miren, le da el color nada más. En esto, miren, en esta parte ya trabajé el estilo. Ahora. Por ejemplo, acá, a mis títulos de acá se ven muy pequeños. Entonces, vamos a cambiar el estilo. El estilo, vuelvo a repetir, es una forma de administrar nuestros formatos en toda la revista, todo el periódico, ¿No? El catálogo. Entonces, sirve para guardar un conjunto de estilos y aplicarlos. Y cuando queremos, podemos modificarlo en conjunto. Por ejemplo, acá hay uno, dos, tres subtítulos, tres títulos. Yo quisiera cambiarlos porque no se nota mucho. Quisiera otro tipo de letra y tal vez más grande. Entonces, te buscas el estilo. Acá debe estar. Estilos, carácter. Dice título y acá está para editar el lapicito. Y te sale esta ventana que tiene un montón de formatos. Entonces, aquí, donde dice formato de caracteres básicos, vamos a cambiarle el tipo de letra. ¿Ven? Ok. Profesor, ¿Puedes repetir esa parte, no? Ya. No, no se me ha quedado clara. Acá, ve. Aquí lo he cambiado más bien, ¿No? Le he puesto este estilo. ¿Por qué? Porque estos de aquí pertenecen al estilo que lo hice en párrafo acá. El título dos pertenece. A él debo modificar. Le hago clic ahí. Y acá, en estilo. Formato de caracteres básicos. Vamos a colocarle. Anton. Tamaño veintidós, por ejemplo. Y ok. Y ahí está, miren. Ahora sí cambió. Cambió él. Cambió él. Y cambió él también. ¿Ven? Entonces, para eso son los estilos. Para poder cambiarlos en conjunto. Pero hay que aplicarlos, ¿No? El punto es esto. Que tú ya le das formatos a un título, por ejemplo. Ahora, tú sabes que hay muchos títulos iguales con el mismo formato. Entonces, lo seleccionas y lo guardas como estilo. Y luego le vas aplicando todos los títulos. Ahora, como ya todos tienen. No, pero no mande videos cuando termine. Lo puedes modificar. Lo puedes modificar en cualquier momento. Esa es la ventaja del estilo. Que lo podemos modificar, ¿No? Por ejemplo, el párrafo nos dicen. Que el color es muy, muy claro. Que sea más, más oscuro, más negro. Entonces, no vas a seleccionar todo y cambiar, ¿No? Te vas a tu estilo. Como ya le hemos aplicado. Estilo de párrafo. Y acá dice párrafo. Este es el que hicimos. Haces clic en editar. Y acá, en formato de caracteres básicos. En este caso sería el color. Pues, ¿No? Vamos a tener que buscar el color. ¿Dónde está opciones de subrayado? Color de caracteres acá. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicarle color negro. Negros. Ahí. Ok. Y miren. Como todo nuestro párrafo. Ya tiene ese color negro. ¿Eh? Y no solo él. Todos los que tienen ese estilo aplicado. Cambiaron el color. ¿Ven? Eso es los estilos. Les expliqué la vez pasada que en Word. Cómo se hace también. Y les voy a volver a aplicar en Word. Es lo mismo. Lo que lo que se aplica en Word es igual aquí en InDesign. Claro que se crean de forma diferente. Pero el objetivo es el mismo. El objetivo ¿Cuál es? Que tú puedas guardar un estilo y aplicarle a otros textos. Para que tengan el mismo estilo. Y el otro. Profesor, una pregunta. ¿Puede ser igualito que Photoshop o es diferente? Es diferente. ¿Verdad? ¿Verdad? El InDesign trabaja con texto. Tiene muchas herramientas de texto. ¿Verdad? Por eso que es diferente. Bien. Entonces los estilos. Esa parte. Ustedes aprendan. Ya los estilos. Es una herramienta de InDesign bastante utilizada. La clase pasada ya he aplicado. También hemos hecho con estilos. En este ejercicio nuevamente estoy creando estilos para que ustedes puedan tener más claro este tema de los estilos. ¿Verdad? Lo que pasa es que también si me pongo a hacer todo el contenido, ahí nomás me voy a quedar toda la clase colocando contenido. Eso ustedes ya lo tienen que hacer. Bien, ahora sí, ya que tiene todo su contenido, sus estilos, vas a exportarlo con PDF. ¿Sí? Exportar. Guarda primero nuevamente. Ahí está. Guardar. Archivo. Exportar. Y lo vamos a exportar como PDF. Imprimir. En este caso, pliego, porque estamos trabajando con pliego este. Exportar. Y ya debe salir por acá. Revista de animales del África. Y quedaría así nuestra revista. Miren. La portada. Se ve bastante claro. La primera. El primer pliego. Ahí está. El león. Miren cómo se ve el fondo. Ahí están las imágenes. Aquí está. Es una revista. Este es el siguiente pliego. Se ve de esta manera. Esta combinación de colores. Por acá también. ¿No? Lo hicimos de esta manera. Y este es el siguiente pliego que también tiene esa transparencia para que se vea el texto de esta manera. Y la numeración, ¿no? Miren. Cada uno tiene su forma de numeración. Por ejemplo, la página maestra 3 tiene la numeración acá. Dos, tres, dice, ¿no? La página maestra, creo que la 1 tiene este tipo de numeración acá. Y la otra tiene la parte de abajo de esta manera. Miren. 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 Entonces, ya hemos, hemos hecho diferentes mesas, este, páginas maestras para que nuestra revista ya no sea lo mismo todo. Ya podamos tener alternativas de diseños diferentes. Y aparte, los estilos. Bien. Una vez que terminas esta parte de imprimir, ya viene la parte interactiva. La, la parte interactiva cuando uno imprime un documento es este código QR, nada más. El usuario puede escanear y abrir una página web, ¿no? Cualquiera. Una imagen también se puede compartir en código QR. Pero eso es lo único interactivo porque es, este, para imprimir, o sea, es físico. Ahora, si lo vamos a digitalizar y queremos que sea interactivo, ahí sí podemos trabajar con más herramientas, ¿ah? Más herramientas. Bien, ahí tenemos, hasta ahí, ¿alguien desea preguntar algo? Antes de hacer un poquito de la parte interactiva, ya. Preguntas, vamos. Nos hace una pregunta. Tenemos, ¿cuánta cantidad de dibujos tenemos que hacer? Ah, les pedí que trabajen con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, pliego. Son cuatro más que tienen que hacer ustedes, ya. ¿Cuatro más, profesor? Cuatro más, sí. Ustedes pueden escoger los animales que quieren mencionar en la revista. Bien, los estilos son muy importantes que ustedes lo aprendan, ¿ya? Es el estilo. Miren, lo voy a explicar así brevemente, sin tanto documento. Voy a hacer un documento rápido. Miren, la página maestra, aquí está la página maestra, es para colocar el fondo, la numeración y el encabezado de las, de toda mi revista. O sea, puedo crear varias páginas maestras para poder tener diferentes tipos de fondos, como lo hemos hecho en el ejercicio anterior. O, en todo caso, puedes trabajar con una sola, ¿no? Entonces, eso es la página maestra. La página maestra es esto, que si yo acá en la página maestra dibujo un rectángulo del color celeste, celeste, entonces, todas mis, todas mis imágenes, perdón, mis páginas, tienen ese color. Mira, me voy a mis páginas y vas a ver que todas tienen celeste, mira. Por eso en la página maestra, si yo en la página maestra escribo un texto, por ejemplo, voy a escribir aquí, práctica calificada, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, eh, lo voy a aumentar un poco el tamaño. Ese texto de práctica calificada va a aparecer en todas las páginas, pero esto lo voy a duplicar al otro pliego para que aparezcan todas, ¿ah? Ahí está. Miren, me voy a mis páginas, todas tienen ese texto, mira. Miren, dos, tres, cuatro, cinco, doble clic, miren, tiene el texto. De eso se trata la página maestra. ¿Verdad? Ahora, si a mí me dicen, ¿sabes qué? Hazte otro fondo, porque las revistas van a ser un grupito con un color y otro grupito con otro color. Entonces, hazte otra página maestra para poder combinar. Entonces, miren, tú agarras, haces clic derecho en la página maestra y le dices, nueva página maestra. Ya, va a salir perfil por B, ok. Y listo, ya apareció aquí, mira. Y aquí tú haces lo mismo, ¿no? Ahora le voy a dibujar un rectángulo. En este caso ya le voy a dar color negro. Y lo voy a duplicar. Listo, ¿no? Ahí ninguna página tiene ese fondo todavía, ¿no? Todas siempre están por defecto con la página maestra A. ¿No? Todas pertenecen a la página maestra A. Por eso que todos tienen el color celeste, porque en la A, en la página maestra A, se trabajó con el celeste. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, a la, a la 10 y 11. Voy a hacerle doble clic. Si yo quisiera que a la 10 y 11 tengan ese fondo de la página maestra B, le haces esto. Derecho. Aplicar página maestra a página. Y listo, miren. Ok, nada más. Fíjate la numeración, 10 y 11, ok. Ah, no, pero no cambié. Voy a repetir. Clic derecho, aplicar página maestra. Y acá me olvidé. Queda de escoger la B. La B. Ok. Y miren, automáticamente ese pliego o esas páginas tienen ese fondo de la página maestra B. Por eso se puede crear varias páginas maestras. En nuestro proyecto, hemos, hemos aplicado, a ver, ¿cuántas páginas maestras hemos hecho en nuestro proyecto que estamos haciendo ahorita? ¿Cuántas páginas maestras hemos hecho? A ver, ¿alguien me podría decir? ¿Cuántas? Tres páginas maestras. Tres páginas maestras tenemos. Es por eso que hemos podido a un pliego. Sí, profe. Claro, a un pliego le hemos trabajado un diseño, al otro pliego le hemos trabajado otro diseño, y a otro pliego le hemos trabajado otro diseño. Bueno, podemos crear cuatro o cinco páginas maestras y te de aplicarle a ciertas páginas cada uno. Ahora, los estilos. Los estilos así de simples. Miren, aquí voy a trabajar para que entiendan mejor, ¿no? Por ejemplo, aquí yo dibujo, voy a escribir un texto. Por ejemplo, que diga Adobe Indecil. Miren, y aquí voy a escribir un texto falso. Texto de llenar con texto falso. Miren, a este título le aplican los formatos, con normal, vamos a darle, por ejemplo, tamaño dieciséis, negrita, si es que hay, si es que la fuente lo permite, y le buscamos una letra. Ahora, voy a aplicarle, por ejemplo, esta letra, Broadway, Broadway, ¿no? Ahí está. Y listo, miren, entonces, y un color también, voy a aplicarle un colorcito, para que ustedes vean. Ya está. Listo. Ya le apliqué a este título varios formatos. Ahora lo voy a guardar. Una vez que tú ya le aplicaste varios formatos, puedes guardarlo. ¿Ya? Ya está. Lo puedes guardar el estilo, así, miren. Doble clic, seleccionas el texto, estilo de carácter, y acá agregas el estilo. Acá está el botoncito, lo vas a guardar, este estilo. Para eso tienes que seleccionar el texto, te vas a estilo de carácter, nuevo estilo, y acá le das el nombre. Por ejemplo, título. Ya está. Puedes darle cualquier nombre. A este párrafo igualito, lo voy a seleccionar, lo voy a justificar, le voy a cambiar el tipo de letra. A ver, vamos a usar una fuente rápido por acá. Ya está. Y le voy a dar color, solamente para que veas, vamos a dar un color verde oscuro, ¿ya? O rojo también, ya. Listo, miren, tengo, vamos a darle otro color. Un fucsio. Ya está. Miren, miren, este párrafo también, quiero guardar este conjunto de estilos, lo quiero guardar. Me voy acá, párrafo, y lo guardamos. Párrafo. Y listo, miren, a partir de ahí, tú ya tienes guardados dos estilos. ¿Para qué te sirve? Por ejemplo, si yo deseo escribir otro título por acá, voy a escribir otro título, voy a colocar Adobe Animate. Y tú quieres que tenga el mismo estilo que este primer título, y como ese estilo ya lo has guardado, haces esto, ¿no? Seleccionas, estilo de carácter, y le aplicas porque ya lo hemos guardado, ahí está. Y rápidamente tiene el mismo estilo, igual al párrafo, yo quiero insertar un párrafo, lo escribo. O sea, lo copia, ¿no? No, lo seleccionas, y yo digo, bueno, yo quiero que tenga el estilo anterior, el elemento lo guardé, le voy a aplicar. Es como lo copiar. Párrafo. Ya está, ahí lo aplica, es como copiar el mismo estilo a los demás. Y no solo es eso, también podemos modificar en cualquier momento el estilo y todo cambia. Todos los que le hemos aplicado el estilo van a cambiar también. Por eso es el estilo, es nada más así de sencillo. Ya puedo crear muchos estilos para diferentes tipos de contenido. Bien, ya les estaré enviando los videos, que tengan un bonito feriado, y vayan avanzando esta revista para la próxima ya ver la parte interactiva, ¿ya? Que pasen un bonito fin de semana. Buenas noches con todos. Yo igual, profesor, buenas noches. Que pasen un feliz fin de semana. Igualmente, pasen un bonito feriado. Buenas noches con todos.